Solo ya estoy en la cola para Oh, 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 ser un romántico Oh, 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 en... En lo mejor del campo Llevamos nuestros productos del huerto a tu hogar Dando el sabor de siempre a tus recetas Lo mejor del campo Variedad y calidad en su mesa Decomóvil En Hongolmo 1524 Artículos de decoración Y muebles para el hogar, departamento U oficina Ven a visitarnos y a conocer todo lo nuevo Para este 2016 No te pierdas las ofertas y promociones Especiales que tenemos para ti En nuestro showroom Ubicado en Hongolmo 1524 Concepción Comprando en 2 a 6 cuotas Sin interés Además podrás conocer los exclusivos diseños De electrodomésticos de la marca Teca Que tenemos para ti Te esperamos Decomóvil Decoración y muebles con estilo www.decomóvil.cl Fono 041-321-329 Un programa pensado en ti Donde encontrarás tips de belleza Moda, estilo, tendencia, salud y mucho más Solo en Misión Belleza Si buscas una alternativa de vivienda Y no logras dar con la adecuada Si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción O simplemente requieres del consejo de un experto Entonces tenemos la solución Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos A partir de las 11 de la mañana Constructora Pocuro Desarrolla y comercializa viviendas A lo largo de las principales ciudades del país Presente en las comunas de San Pedro de la Paz Coronel y Chihuayante Conjunto La Peña Escuadrón El Rosario 2 Y Manguimadiva 2 Constructora Pocuro Más de 40 años construyendo Con la mejor relación Precio, calidad y espacio Otorgando un servicio integral A nuestros clientes Oficina Central Exeter 540 Concepción Teléfono 262-2200 Porque su vehículo merece el mejor servicio Confía en Servicio Automotriz Pereira, hermanos Alineación, balanceo, cambio de aceite Frenos, rectificado disco Embalatado, rectificado tambor Amortiguadores, tren delantero Ajuste de motor y afinamiento para todas las marcas Además, neumáticos, escáner y lubricantes Servicio Automotriz Pereira, hermanos Serrano 930 Concepción Fono 322-2386 Estás conectado a tu smartphone todo el tiempo Bosteas, tuiteas con él Juntos son felices Pero... ¿Y qué pasa con tu tablet? ¿Y tu nuevo y moderno reloj? Ahí, añorando una señal de Wi-Fi Pero ya no más Porque ahora tu plan es Multismart Para que conectes todos tus dispositivos a tu plan Por solo 500 pesos mensuales cada uno Y contratando un plan desde 29.990 pesos mensuales Llévate este home S4035 a 0 pesos cuota inicial Entel, vivir mejor conectado Oye, las mañanas están un poquito heladas Entre la lluvia Entre esto del avance del otoño Ya que se ve en el invierno Bueno, definitivamente el otoño llegó Pero llegó también Evita Alta Boutique Y queremos invitarte a que conozcas el mejor look de la ciudad Que ya está en Evita Alta Boutique Queremos invitarte a que conozcas la nueva colección A que descubras colores, diseños, texturas exclusivas Para que encuentres todo lo que necesitas Para hombre, mujer, zapatería, accesorios En la Boutique de Concepción Centro Mall Plaza Mirador Bío Bío Mall Plaza Altreol Y también en la página web Evita.cl El otoño llegó a Evita Alta Boutique Acá estamos con esta gráfica Que nos muestra este niñito Y que pide oxígeno para vivir Una campaña en la cual nosotros podemos apoyar Podemos ayudar precisamente A rehabilitar a las personas oxígeno dependientes En tantos casos como este niñito Que necesitan de tu ayuda Y fíjate que mañana viernes 20 de mayo Hay una colecta nacional Y les vamos a pedir a Anita y a Erika Que hoy día nos acompañan Para que nos puedan contar todos los detalles ¿Cómo están? De la Fundación Auxilio Maltés De Santiago Bienvenidas Buenos días Buenos días La campaña es mañana Por segundo año en Concepción Antes no se hacía en Concepción Así que ahora por segundo año A nosotros no Solo menos yo Soy la encargada de la octava región Perfecto Y trabajamos también con la Universidad Inacap Y con el señor Andrés Martínez Ah perfecto Con don Andrés Entonces él por ejemplo Nos facilita voluntarios Que ya creemos que mañana vamos a salir Entre 45 y 46 voluntarios Anita se necesitan muchos voluntarios Porque hoy día son malas personas Que son oxígeno dependientes Exacto Y ahora porque se necesita mucho más Por el hecho de que La gente ahora dice No es que yo no salgo a la colecta Porque ellos piensan que En este minuto estamos todos bien Pero no saben que su hija O alguien puede darle No sé Algo de De esto De la asma Que está muy común Y necesitan Entonces Dicen Es que voy a esperar A que le pase algo No Uno tiene que No esperemos Porque dice Yo no tengo a nadie De mi familia Que necesite oxígeno No Pero nosotros tenemos que ayudar Para que no hayan tanto al menos Anita Si me permite Hace un tiempo dábamos No recuerdo Pero tú nos podrás corroborar El valor El valor lo que cuesta Un tanque de oxígeno Es carísimo Es carísimo Y acá ¿Por qué lo estamos haciendo En la octava región? Son los niños de bajos recursos ¿Verdad? Y lo que vale Es como 250 mil pesos mensuales Y también se ayuda A la persona Porque para tener oxígeno Hay que tener la luz ¿Cierto? Hay que tener plata Para pagar luz Porque si no tiene luz Esto funciona con un motor Exacto También se le paga la luz A la persona A la familia Esto ya en Santiago Y en regiones Que también Esto estaba Es como muy calladito Como que todo se hace así Pero anónimamente Y se trabaja Incluso para los terremotos También ayudaron a las caletas Esta fundación Yo no tengo Mucha, mucha información Porque a mí me llamaron De Santiago Si me podía hacer cargo Por algunos antecedentes Que tenían antes Entonces yo le dije Al tiro Ningún problema Porque En relación a lo mismo Contar un poco también De la fundación Claro La fundación Por ejemplo Va a buscar a la casa A los niños En ambulancias Que ellos mismos Las implementan La fundación Implementa espacios En los hospitales Para que los niños Estén cómodos Con su familia Y también Con sus hermanos No es solamente el niño ¿Por qué? Por el hecho de que Para que No dejarlos hospitalizados Para que Una cama No se esté ocupando Una cama para eso Ellos los trasladan Anita Esta mañana Digo Este día de mañana Vamos Si me permiten Sí Y si nos puede contar También Erika ¿Cierto? En distintos puntos Hay muchos voluntarios Con esta Esta va a ser ¿Cierto? Sí Esa va a ser la bolsita La bolsita Que ahora está vacía No sé si la pueden ver Pero por un acto de magia Mañana las queremos ver Llenas ¿Cómo las vamos a llenar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué punto? Mañana vamos a estar En Talcahuano En San Pedro En Concepción Y en Chihuayante Ya En Concepción Vamos a estar en el hospital regional Y algunos voluntarios También van a poder Desplacer por el centro Y en Talcahuano La Universidad de Alinacap Va a Los alumnos Van a aportar Y ellos se van a movilizar Por ese sector Afortunadamente Pero vamos a estar En varios lugares ¿Hay algún horario Aproximado Para que la gente Quiere ir justamente Salir a la coleta Durante la mañana Máximo Hasta las 4 de la tarde Afortunadamente Mañana no llueve Así que va a ser Una labor que esperamos Obviamente Y no Ni aunque llueve Ni aunque truene Nada Porque no podemos Dejar pasar Que es una vez En el año Pueden llamar